Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado al domingo vigésimo, es decir, veinte del tiempo ordinario. Y hoy nos presenta la liturgia el Evangelio de San Lucas, que es el que hemos venido leyendo a lo largo de este año. En el capítulo doce, versículos cuarenta y nueve a cincuenta y ocho. Y ahí en el Evangelio nos habla nuestro Señor de cómo Él no ha venido a traer la paz, sino la división. Y pone una serie de ejemplos. Habrá división entre el padre y el hijo. Habrá división entre la suegra y la nuera. Habrá división muchas veces entre los hermanos. Pero no porque el Señor lo quiera, sino que el Evangelio es radical. Y si queremos seguir a Jesucristo, seguramente vamos a encontrar oposición en la misma familia. No van a comprender por qué nosotros somos radicales en seguir a Jesucristo. Y por seguir a Jesucristo vamos a encontrar incomprensión. Vamos a encontrar personas y quizás de la familia que no son capaces de aceptarnos, porque nosotros, por el seguimiento de Jesús, tenemos unos comportamientos diferentes. Por eso dice el Señor en el Evangelio, no he venido a traer la paz, sino la división. El Evangelio es molesto para muchas personas, porque es una invitación que nos hace nuestro Señor a vivir la radicalidad, es decir, no a ser personas tibias, no a ser personas de medias tintas. O somos o no somos. Seguir a Jesucristo significa que somos capaces de renunciar a aquello que humanamente nos trae satisfacción. Seguir al Señor significa no solamente pertenecer de una manera socioreligiosa, es decir, yo tengo una partida de bautismo y entonces por ese hecho ya me considero salvado. No. El tener una partida de bautismo no significa que realmente seamos cristianos. cristianos cuando nuestra vida está correspondiendo realmente a la enseñanza del Señor. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. La invitación entonces que nos hace hoy la palabra de Dios es realmente a vivir el compromiso cristiano, la solidaridad, el respeto por los demás. No basta simplemente con un compromiso meramente cultual o religioso. Necesitamos el compromiso de la acción, hacer siempre el bien y procurar vivir la justicia para lograr la paz. Que el Señor entonces también en este domingo y siempre nos conceda su alegría y su paz. Dios les bendiga. Feliz domingo y feliz semana para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!